únicamente aplicaría cuando tenemos un paciente que tiene un año de edad o más. Y la otra observación es que estamos calculando la edad con la fecha actual. ¿Qué sucedería con esto? Y es que para el momento en el que estamos capturando la información en el sistema, este cálculo es válido y funciona perfectamente. Sin embargo, si yo regreso a ver mi evento cuatro días después y ha pasado la fecha de nacimiento o el cumpleaños de la persona, del paciente, este cálculo me va a dar un resultado diferente en años. Por lo tanto, ya no sería mi resultado. Cambiaría cada vez que yo visito el programa. Tendría la posibilidad de que cambie la información. Para que esto no suceda, lo que tendríamos que hacer es, en vez de utilizar la fecha actual, necesitamos utilizar la fecha del evento. Porque aquí lo que nos interesa es no saber la edad al día de hoy, sino saber la edad al momento en que realizamos la prueba. Este mismo cambio lo aplicaríamos en nuestra fórmula. Y guardamos. Lo que nos quedaría muy bien es tener, por supuesto, nos podría funcionar tener un indicador que muestra en el expediente de la persona la edad al día de hoy. Y esto lo haríamos efectivamente con la fecha, utilizando la fecha de hoy, pero ya lo haríamos con un indicador. Entonces, vamos a ver comentarios. Perfecto. Sí, gracias, Janelle. Como comentaba, la intención es platicar un poco sobre las decisiones de diseño en el momento en el que estamos haciendo las, configurando nuestras reglas y el programa. Y ver estas funciones de las reglas. En el caso de tus reglas, donde pasas por una variable, está perfecto. Creo que funciona, que funciona bien. Siempre tratamos de simplificar un poco estas reglas para que no sean muchas las reglas que corremos a un tiempo. Y facilitar el mantenimiento de la configuración. Que si a futuro necesitamos hacer un cambio, sea lo más sencillo posible para ustedes aplicar estos cambios. en listo. Entonces, platíquenme si tuvieron algún contratiempo con su ejercicio del día de ayer. si pudieron utilizar y crear sus tablas dinámicas. ayer estábamos viendo precisamente el ejercicio sobre utilizar los indicadores mixtos, donde traemos información de un indicador de programa e información de datos agregados. Lo mezclamos en un indicador agregado. Y nos permite sacar la información en tabla dinámica. Vimos también la configuración de las leyendas. Para poder sacar estos reportes marcando donde tenemos información reportada. Poder sacar una tabla dinámica que nos permita ver en qué áreas del país tenemos casos reportados. Esta comparación que hemos hecho entre... Donde utilizamos también las dimensiones dinámicas. donde utilizamos grupos de unidades organizativas y un set de grupos para clasificar nuestras unidades organizativas entre urbanas y rurales y poder tener una agregación distinta a la que el sistema hace de forma automática en la jerarquía de unidades. Y aquí vimos que tenemos el resultado donde hay casos en zonas urbanas y no tenemos casos en zonas rurales. Y mostramos también en la sesión como cuando estos grupos y sets de grupos incluyen unidades repetidas en el mismo grupo, la información podría darnos un resultado no válido donde el porcentaje... Vamos a decir que decíamos ayer que si incluíamos erróneamente una unidad repetida en dos grupos del mismo set de grupos... Entonces... Al momento de obtener resultados tendríamos un total que no es válido... Aquí lo podemos ver... Y que entonces nuestro porcentaje al sacar los totales entre urbano y rural sería... Sería... No sería el 100% que sería lo que debíamos obtener del set de grupos... Si no sería... En este caso específico sería de un 125%. Entonces... Entonces... Tomando en cuenta que la regla... La regla básica para configurar nuestros grupos y sets de grupos es que un mismo... Un miembro de grupo no puede pertenecer a dos grupos que estén incluidos en el mismo set de grupos. Listo. Con eso creo que terminamos el repaso de la sesión de ayer. Aquí tenemos el resultado que yo obtuve creando mi tablero de mando... Donde podemos ver... Que tengo mi reporte que muestra en qué distritos del país... Tengo casos reportados de malaria... En los últimos dos semestres... En qué tipo de áreas o tipo de ámbito geográfico se han dado el número de casos... Aquí vemos que es urbano y rural... Y Marco nos pidió que hiciéramos un ejercicio... Donde pudiéramos ver... Clasificar... Precisamente con los sets de leyendas... Hacer una agregación distinta... Por rango de edad... En un reporte de eventos... Donde la edad calculada... Y que guardamos en el elemento... Precisamente en el elemento de datos de edad... La edad calculada... La convertimos a un rango... Aplicando un set de leyendas... Que nos permite hacer esta agregación... Por rangos... De acuerdo a la edad que está... Declarada en el elemento de datos... Hablamos un poco también... Sobre el tema de... La diferencia entre tener la edad en el evento... Cuando... Estamos hablando de entidades de tipo persona... Y tener la edad en... En el... Vamos a verlo aquí... En mi programa de casos... Y tener la edad en... En el... En un atributo... Aquí lo podemos ver... Y no en el evento... Cuando... El tipo de entidad... Nos permite hacer... Esta... Esta configuración... Y específicamente porque... Esta... Esta entidad registrada... Que se llama... Caso de malaria... Este tipo de entidad... No necesitamos que... Evolucione... En el tiempo... Lo que nos interesa realmente es... Que... Cuáles eran las circunstancias... De la persona... Al momento... En que registramos el caso... Por lo tanto... La fecha de nacimiento... Nos puede servir... Perfectamente para identificar... Como... Como parte de los datos... Para identificar a la persona... Pero lo que nos interesa... Al momento de hacer el análisis... No es la fecha de nacimiento... Sino... La edad... Al momento de la prueba... Por lo tanto... Podríamos tener el dato... Aquí en el perfil... Y no necesariamente... En... Los eventos... Muy bien... Pues... Si no tenemos... Preguntas... Podemos pasar... A... El tema de hoy... A ver... Nos dice... Edward... En el tablero... En el tablero... Se puede reflejar... El dato... Cero... O se refleja... El cero... Como vacío... Ok... Esta es una... Excelente observación... Vamos a ver... Qué es lo que sucede aquí... Regresemos... Al tablero de mando... Y qué... Qué es lo que ocurre aquí... Yo no tengo ceros... Porque lo que ocurre... En estas celdas... Es que tengo... Ausencia de información... Donde yo estoy... Verificando... Con mi... Indicador... Vamos aquí a la... Vamos a la configuración... De los indicadores... Número... Tengo... Número de casos... Con malaria... Eh... Y... Número de personas... Con malaria... Eh... Aquí tengo la... La cuenta de... Entidades... Y no tengo un filtro... Lo cual... Implica que... Me va a contar... Todas aquellas... Entidades... Registradas... En el... En el sistema... Eh... Con el programa de personas... Que tengan... Eventos... En la... En la... En las fechas... Que yo estoy pidiendo... Entonces... ¿Qué sucede aquí? Si no tengo ningún evento... El sistema... No me va a regresar... O la base de datos... No me va a regresar... Información... Y ahí tenemos la distinción... Entre que haya un cero... O haya... O la información sea nula... Para que yo pudiera tener ese cero... Necesitaría en realidad... Eh... Tendría que hacer aquí... Una... Una... Validación... Una condición... Donde diga... Que... Si... Existen datos... Que me... Que me regrese la cuenta de la entidad... Y si no existe datos... Que me regrese un cero... Para... Entonces... Reemplazar... Ese nulo... Con el cero... Lo mismo podría hacer... Si yo traigo... Mi... Indicador... Número de personas... Con... Malaria... Eh... Contra el número de casos... Vamos a ver... Si yo traigo mi indicador... Y... Lo que... Podría hacer es... Configurar un indicador agregado... Que sea... Posiciones... Teblo... Que sea... Personas... Mi indicador va a ser un unitario. Más cero. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo un valor nulo, yo le sumo un cero, me tendría que reemplazar este valor con el cero. Voy a terminar aquí. Y en mi denominador voy a hacer un. Entonces, esta sería la forma en que salvamos este tema de que en vez de que no tengamos información o que nos venga vacío el dato, tendríamos aquí por lo menos un cero. El otro tema que vimos, por supuesto, era la diferencia entre que contara el número de casos con malaria contra el número de personas con malaria. En el número de casos veíamos que tenía, aunque yo tenía registrado solo a Marco con malaria, lo tengo registrado con dos casos. Y vamos a revisar eso. precisamente en las notificaciones de casos. Después registramos a Enso, por supuesto, pero aquí Marco tiene este registro donde yo cerré el evento, el resultado que también está cerrado. Yo completé el programa y posteriormente abrí otra inscripción al programa. Aquí la tenemos. Que no tiene eventos. Y lo que vimos es que el sistema, cuando yo le pido que me cuente el número de casos tomando en cuenta la inscripción al programa que internamente o en inglés en el sistema se llama enrollment. Cuando yo le pido al sistema que me cuente enrollments, lo que me está diciendo, me va a decir es que tengo dos casos con malaria a pesar de que es la misma persona. Y en mi filtro yo no he puesto nada porque aunque debería de tener como control de calidad, yo debería de estar verificando que tenga el evento de diagnóstico y tratamiento. pero vimos que precisamente por este problema que tenemos con la infraestructura el sistema no me permite agregar este evento. De hecho lo que vamos a hacer es vamos a adaptar el programa para que nos permita hacer esto. Y lo que yo voy a hacer es para salvar este error voy a hacer que mi evento sea repetible. Esto no es correcto pero así lo voy a poner. Listo. digamos como como parte de nuestro modelo habíamos dicho que el evento de diagnóstico no debía ser repetible. De modo que voy a tener solo un diagnóstico una prueba o un resultado de prueba por cada inscripción que tenga yo al programa de manera que me garantice que al momento de hacer yo la evaluación de los datos y sacar mis reportes tenga yo la información correcta y mi calidad de datos se va controlando con esta precisamente con estos con estas decisiones de configuración. Pero a ver yo le he puesto ahí que podamos repetir precisamente para poder saltarnos este problema que tenemos con la infraestructura y tener aquí poder configurar correctamente esa esa regla. Volvemos aquí a mi inscripción abierta con marco y le voy a agregar su vamos a ver es del 13 la inscripción así que mi diagnóstico tendría que ser también del día 13 y agregamos el evento correcto vemos que aquí la regla ha corrido correctamente me está trayendo la edad vamos a decir que el tipo de prueba fue por microscopía el resultado fue VIVAX yo creo que esta es mi bueno como pueden ver yo no configuré todas las reglas entonces creo que aquí este elemento de datos es el que el que aparecería si yo elijo otra especie vamos a darle el tratamiento inyección y si lo trate dentro de las primeras 24 horas voy a decir que sí y luego vamos a agregarle el resultado ah perdón mis coordenadas me estaba ahí olvidando tenemos que ponerlo en el mapa donde donde está el marco ¿qué te parece Enzo? ¿dónde pusimos el marco? al fin al fin le tocó eh resultado y clasificación lo vamos a poner para el día de hoy y oh tenemos un problema aquí sí que también es no repetible efectivamente listo aquí estoy y como pueden ver aquí la regla ha corrido correctamente me calcula la edad y me trae el resultado del evento anterior o sea que muy bien vamos a decir que él fue importado y el marco se recuperó lo referimos bueno vamos a decir que fue admitido ok lo siento marco vamos a ubicarlo nuevamente marco fue a la playa listo y voy a completar mis eventos porque veíamos el día de ayer que en mi en mis tablas eh al momento de configurar mis tablas dinámicas lo que yo he hecho es indicar que solo debo de traer datos de donde tengo elementos donde tengo eventos completados vamos a vamos a ver aquí mi tablero y yo decía que justo en este en estos informes vamos a vamos a notar la dinámica yo dije de mi configuración que debía de tener casos y personas aquí aquí está y lo que dijimos fue en las opciones que me incluyera solo eventos completos y con esto tenemos un control adicional en nuestra calidad de datos donde únicamente vamos a tomar en cuenta aquella información donde el evento se ha completado y que por lo por lo mismo sabemos que las reglas de programa y los elementos obligatorios se han agregado en el evento entonces una vez que he terminado de correr por supuesto lo que ocurre con ese indicador es que como tengo dos inscripciones para una sola persona si yo reviso mis resultados del indicador tendría que tener que en el número de casos la respuesta tendría que ser dos y en el número de personas la respuesta tendría que ser uno bueno si no tenemos más dudas al respecto pasamos al tema del día de hoy veo que no ok veo que no tenemos más preguntas en el chat enzo no sé marcos si tenemos por ahí alguien que esté tenemos alguna pregunta en slack yo creo que no entonces pasamos al tema del día de hoy hoy vamos a ver el visualizador de datos perdón creo que hay algunos comentarios pero en el chat pero pero si en el en el slack no en el de zoom pero esto ya lo está solucionado ok esto ya platicamos sobre el tema de si ya no tiene acceso a crear grupos universitarios y sets de universitarios universitivas si esto es lo que nos sucedía ayer precisamente que uno de los problemas con la infraestructura es que el sistema se queda sin memoria y al momento en el que revisamos nuestro módulo de usuarios íbamos a los roles y nos aparecía vacío por lo tanto cuando el sistema trata de verificar en el esquema de seguridad que nuestro usuario tiene la autoridad para crear grupos y sets de grupos de unidades organizativas pues no encuentra esta autorización y por eso no nos permite agregar nuevos grupos pero ya solucionado esa parte aunque si tenemos todavía un poco de detalles solucionado esto creo que pueden continuar con su ejercicio y hacer estos informes e ir montando su tablero de mandos que de todos modos Marco nos va a hacer un repaso con los tableros de mando y el día de hoy como les decía vamos a ver el módulo de visualizador de datos y aquí hay que hacer una pequeña observación cuando estamos en nuestra tablero de mando si yo tomo una tabla dinámica y le le pido abrir la tabla en el módulo donde fue creado van a observar que me manda el visualizador de datos no al módulo de tablas pivote como se llama aquí en el menú esto porque sucede esto esto es porque estamos reemplazando precisamente el módulo de tablas pivote lo estamos reemplazando con el módulo de visualización de datos y aquí precisamente el tema del día de hoy como podrán ver en el tipo de reporte tenemos un reporte nuevo que se llama tabla dinámica aparte de las gráficas que es lo que siempre hemos tenido en el visualizador ahora tenemos tablas dinámicas que nos permiten con el mismo con la misma interfase que utilizamos para crear gráficos de columna o lineales etc nos va a permitir crear tablas dinámicas y aquí vemos precisamente el efecto si yo le pido que me abra esto como columnas o como líneas incluso aquí tenemos el punto para urbano en el número de personas y el número de casos y podemos hacer precisamente esta comparación entre cuántos casos y cuántas personas tenemos reportadas con malaria eventualmente no por supuesto no en esta versión 2.35 que es la que estamos utilizando el día de hoy para esta academia pero precisamente en una versión más nueva ya no vamos a encontrar el módulo de tablas pivote o tablas dinámicas y únicamente vamos a tener el visualizador de datos ya que podemos hacer el mismo trabajo con los dos módulos de manera muy similar nosotros esperamos que esto facilite mucho el acceso a la información para los usuarios ya que aprender dos interfaces diferentes siempre lleva un poco más de tiempo encontrar todos los detalles de configuración en los dos interfaces distintos siempre tiene su complejidad y con esto creemos que va a ser mucho más sencillo que podemos hacer el análisis de los datos entonces vamos a ver cómo funciona nuestro visualizador de datos primero encontramos que tenemos al igual que en los módulos que hemos revisado ya en la semana tenemos las dimensiones principales datos periodo y unidad organizativa que constituyen nuestro modelo de datos nuestras dimensiones fijas tenemos por supuesto las categorías que ya en este caso corresponde a las dimensiones dinámicas y las dimensiones de usuario que son dimensiones dinámicas también donde pueden ver que tenemos esta dimensión que he configurado urbano y rural y podemos establecer una forma distinta de agregar los datos específicamente para esta configuración con respecto de las unidades organizativas entonces ¿cómo agregamos nuestra información? tenemos precisamente en la parte superior el menú donde podemos actualizar nuestro reforme guardar un fichero o guardar un archivo esto es la nueva nomenclatura para lo que anteriormente hemos conocido como favoritos entonces me permite guardar un reporte aquí lo podemos ver si yo selecciono renombrar me muestra el título actual y puedo agregar cambiar el nombre y agregar una descripción pero las opciones son las mismas que venimos viendo en los otros módulos analíticos puedo crear un nuevo reporte lo cual va a limpiar mi selección actual y abrir la interfase con las opciones en blanco sin seleccionar nada puedo abrir un reporte existente vamos a ver el de vamos casos de malaria reportados ahí está y podemos ver que me lo muestra por distritos justamente como lo tenemos en el tablero de mando puedo guardarlo si le he hecho algún cambio guardar como que me va a permitir hacer una copia y preservar mi reporte inicial renombrar traducir ayer platicamos sobre esta parte si yo quisiera si yo tengo un sistema que necesita ser multilinguaje aquí podría seleccionar otro idioma inglés por ejemplo y me dice aquí el nombre original vamos a ponerle nombre en inglés y si mi si mi configuración de usuario la base de datos estuviera lo cambiara yo de español a inglés entonces el título que me va a mostrar es el que acabo de ingresar en la traducción puedo compartir mi reporte como es el caso con otros objetos de metadatos para edición y visualización lectura y sin acceso y voy a cambiar ahorita aprovecho para cambiar mi reporte y ponerlo solo a lectura de modo que solo sigue siendo público lo pueden ustedes utilizar pero solo yo voy a poder guardar cambios si ustedes quieren utilizar algunos de mis ejemplos precisamente tendrían que abrir el ejemplo hacer cambios y luego como no pueden guardar el mismo tendrían que utilizar guardar como aquí obtener un enlace este enlace me permite voy a copiar la dirección del vínculo este enlace me permite enviar una referencia al reporte y lo voy a pegar aquí en la conversación para todos para que lo vean y si le dan click los va a llevar precisamente al módulo y les va a permitir abrir mi reporte directamente sin tener que pasar por el menú principal y buscar alguien preguntaba en una fecha anterior me pareció ver que alguien preguntaba si era posible publicar un tablero de mando en una página web y hacerlo público creo que esto lo podemos ver con marco hacia el día que nos toque el tema de los tableros pero lo que les puedo decir es esto es una situación bastante complicada porque no nada más estaríamos publicando el tablero sino también los objetos que forman parte del tablero creo que es mucho más fácil hacer público el reporte específico y lo que podemos hacer es utilizar una ya sea exportar los datos en hipertexto o utilizar el vínculo es una una versión como el vínculo que yo les acabo de copiar en la conversación para poder publicar el reporte y no el tablero entonces si en una página web podrían incluir varios reportes que pueden hacer públicos aquí podemos ver a la hora de compartir que podemos hacer acceso externo sin este acceso es no me requiere hacer login en el sistema si yo lo activo aquí ahora este reporte va a estar disponible de modo que lo podría yo publicar en una página web listo luego vamos a ver las opciones ahora si recuerdan en la tabla dinámica también tenemos las opciones vamos a revisar la diferencia aquí están las opciones tengo opciones para habilitar deshabilitar totales y subtotales y el tipo de agregación tipo de número vamos a ver contra el visualizador tenemos que podemos mostrar o ocultar las etiquetas de las dimensiones evitar redondea que lo habíamos visto también en la tabla dinámica podemos pedir totales de columnas y subtotales aquí vamos a decir que quiero digamos que quiero el total no es necesario para este tipo de reporte pero vamos a activar el total de las columnas y de los renglones aquí como no tengo varios datos no varias columnas no me va a mostrar el total pero si me muestra el total de los de los renglones de la columna perdón si yo aplico subtotales va a ocurrir lo mismo tengo el subtotal de mi renglón y como esto agrega una columna me va a agregar un total de columna también puedo ocultar columnas y filas vacías por supuesto no es el caso para este reporte porque queremos ver donde es que estamos en ceros pero aquí pueden ver que me ha ocultado este dato y en avanzado igual que en el caso de el tipo de agregación el tipo de valor tenemos la misma información aquí tipo de agregación donde puedo hacer un conteo en vez de una una suma el tipo de número si es un valor un porcentaje o porcentaje total de las columnas vamos a ver ustedes pueden experimentar un poco con esto por supuesto mi mi valor mi valor al momento de cambiarlo entre la cuenta o la suma va a ser igual porque siempre en estos indicadores que estamos utilizando estamos contando valores unitarios y no 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 tenemos valores mayores digamos si estuviera haciendo una distribución de vacunas y tuviera una dos tres cuatro dosis o o si estuviera distribuyendo condones y estuviera indicando cuántos condones o cuántos productos entregué a la persona claro si tenemos explicamos eso ayer si tenemos una cuenta versus una suma y tengo dos eventos en el que entregué diez productos en cada evento si yo cuento y son dos eventos mi cuenta va a ser dos y si sumo mi resultado va a ser veinte vamos a cambiar esto por supuesto como decíamos entonces esto esto es para cambiar el tipo de agregación que vamos a hacer para el elemento de datos o el indicador y o podemos dejarlo por por defecto que sería la operación que tenemos configurada en el elemento de datos o el indicador específico que estamos viendo luego sets de leyendas que lo veíamos ayer aquí yo utilicé el set de leyendas de número de casos de malaria que solo tiene dos niveles verde para menos mil a cero y rojo para cero a mil de modo que si tengo casos reportados me tiene que poner la celda en color rojo y si yo tuviera cero casos tendría que ponerme la celda en verde pero ya como ya platicábamos antes es si tengo si mi valor si no tengo valor y el dato es nulo por supuesto no me lo voy a poner en verde porque no tengo información a ver tenemos preguntas una pregunta de César te está pidiendo usuario y contraseña de conexión si cuando tenemos efectivamente cuando la idea es que cuando configuramos cuando compartimos un fichero un informe cuando lo compartimos de manera de con acceso externo para para lectura entonces efectivamente tendría que mostrarnos la información sin pedirnos sin pedirnos usuario y contraseña efectivamente a ver librada nos hace otra consulta en una implementación el ideal es usar data visualizer como reemplazo de pivot table para la construcción de reportes si efectivamente si tú estás empezando tu implementación de de dhys mi recomendación es que ya no utilices las tablas pivote para construir tus reportes no es por otra cosa que simplemente acostumbrarte y conocer la interfase del visualizador ya que a partir de la versión 2.37 el módulo de tablas ya no va a existir en el sistema pero evidentemente si tú estás instalando en 2.35 como es el caso de este ejemplo que estamos viendo el día de hoy perfectamente puedes utilizar cualquiera de los dos módulos para trabajar y no hay problema y los informes que tú hayas configurado en el módulo de tablas dinámicas o de tablas pivote van a abrir van a abrir perfectamente normal en el visualizador de datos lo podemos ver aquí este informe yo lo configuré ayer en tablas dinámicas y lo estamos abriendo hoy aquí en el visualizador de datos y no tiene ningún problema funciona exactamente igual ok entonces veamos regresamos a las opciones revisamos la leyenda y la leyenda pedimos que nos despliegue con una leyenda si yo desactivo por supuesto me va a regresar a mi tabla normal sin colores vamos a activarlo nuevamente y el estilo de leyenda puedo pedir que me cambie el fondo de la celda o el color del texto esta es una opción muy interesante porque no siempre queremos que este cambio afecte la celda en su totalidad sino que nos afecte el texto aquí lo vemos esto funcionaría muy bien por ejemplo en informes donde necesito marcar en rojo ceros por ejemplo ceros y rangos negativos y en verde u otros colores valores positivos digamos tipo un sistema contable creo que todos estamos acostumbrados a que si utilizamos un sistema contable nos va a mostrar las las cifras negativas en rojo vamos nuevamente las leyendas y aquí puedo seleccionar en el tipo de leyenda puedo seleccionar una sola para toda la visualización es decir si yo tengo vamos a desmenuzar esto un poco si yo agrego dos indicadores y cada uno de mis indicadores tiene una leyenda un tipo de leyenda diferente el color que va a aplicar a la celda con respecto de ese indicador de elemento de datos va a estar ligado con la configuración de la leyenda que yo tengo declarada en mi indicador o elemento de datos sin embargo como sucede aquí en la tabla dinámica aquí podemos verlo como texto o fondo aquí no tenemos esa opción porque lo aplica a toda aplica un solo set de leyendas a toda mi tabla sin embargo en el visualizador lo que ocurre es que el set de leyendas se aplica por indicador o elemento de datos o puedo pedirle que me lo aplique que utilice un solo set de leyendas vamos a verlo vamos a utilizar el de grupo de datos para toda mi tabla y aquí podemos ver rápidamente el cambio vemos como en ese en ese set tengo otro color voy a ver vamos a seleccionar otro otro dato tengo casos de malaria reportados y le voy a pedir de mis indicadores de programa vamos a ver del programa de personas que me traiga el número de personas con malaria voy a actualizar y entonces que es lo que vamos a a revisar aquí voy a decir que en mis opciones quiero el set de leyendas pero que utiliza el predefinido para cada uno lo voy a actualizar y aquí como en este caso mi indicador no tiene un set de leyendas asignado no me pone el color y en el de casos de malaria reportados si tengo la leyenda declarada y por eso me pone en rojo esto nos permite hacer una configuración bastante más dinámica de nuestro reporte donde no necesariamente tenemos que aplicar un set de leyendas a todo el reporte vamos a cambiar estos datos por mis indicadores de personas aquí podemos ver que ya cambió mi número pueden ver que tengo en el número de casos hay tres que decíamos son dos inscripciones de Marco y una de Enzo y en el número de personas tengo dos que son precisamente Marco y Enzo ambos en el mismo distrito entonces bueno esto es solo para para mostrarles la diferencia de cómo funciona esa cuenta en el en el indicador y regresamos a mis opciones le voy a pedir que me aplique el número de casos de malaria igual vamos a ver entonces aquí no tengo opciones de series porque estoy haciendo una tabla en el estilo puedo declarar algunos datos el título de mi tabla cambiar la densidad de las de las celdas si lo quiero compacto o lo quiero cómodo vamos a ver cómo funciona esto aquí está uno y confortable si ven el cambio en el tamaño ahí está normal ok el tamaño de la fuente el separador de grupos de dígitos si yo tuviera fracciones o miles también podría pedir que cambie mi separador entre espacios o coma o ninguno cuando tengo cuando requiero un separador de miles y etiquetas puedo pedir que me despliegue la jerarquía de unidades organizacionales para cuando necesitamos ver en dónde se encuentra la unidad organizativa dentro de mi jerarquía luego establecemos valores mínimos y máximos donde entonces como se muestra como se explica en el texto aquellos valores que estén por arriba por debajo o por arriba de mi mínimo y de mi máximo no se van a desplegar en la en la tabla entonces yo le voy a pedir vamos aquí a este ejemplo que el mínimo que fuera cero y que el máximo sea menor o igual a 1 vamos a decir 2 tal vez esto solo me lo aplica en no sé si te lo has visto en son tal vez solo me lo aplica en gráficas si porque justo en la gráfica ya no me aparece información y como podrán ver de acuerdo con el tipo de reporte mis opciones cambian aquí si me ofrece ejes me ofrece y me ofrece el estilo para poder mostrar el el tamaño de la de la gráfica los títulos los subtítulos y un set de colores para las barras que se van a mostrar en la en la gráfica entonces vamos a regresar como estábamos con las opciones mis valores límite voy a borrarlos y tengo que regresar aquí mis valores en las columnas ok entonces y parámetros como pueden como pueden ver puedo establecer límites superiores incluir acumulados el periodo del informe la unidad organizativa y puedo ordenar mis valores de menor a mayor o mayor a menor y veamos el resto de del menú donde puedo hacer una descarga estas opciones las veíamos el día de ayer con la tabla dinámica esto es exactamente igual donde puedo descargar mis datos en distintos formatos de archivo de excel csv hipertexto de acuerdo a mis necesidades de integración entonces vamos a cambiar el tipo de reporte y decir que queremos ver columnas y aquí que podemos hacer como podrán ver me marca inmediatamente me cambia a que los datos estén en el filtro porque no puedo tener en las series dos dos tipos de dimensión seleccionadas lo mismo que en las categorías ya sea aquí si vamos a ver como podrán ver tengo aquí puedo poner en mis categorías los los datos y las unidades organizativas o puedo pasar las unidades a mis filtros por lo tanto ya que se encuentra en el filtro la información me la va a desplegar como parte del subtítulo si yo cambio mis series a la categoría y los datos mi periodo a la categoría y los datos a las series vamos a ver aquí esto ya tiene bastante más coherencia entonces tengo un tipo de barra para el número de casos y otro para el número de personas y dentro de la serie tengo el periodo lo mismo podría hacer para poner ubicar el periodo en el filtro y poner la unidad organizativa en mis series curioso que no me lo he dejado hacer listo sí porque me faltaba mi dato en la categoría y no en el filtro por supuesto el periodo entonces aquí pueden ver tendría barras distintas para cada uno de los distritos lo cual no es precisamente ideal para hacer nuestro análisis pero sí efectivamente vamos a ponerlo como barras horizontales pero si me permite ver digamos si yo tuviera si me permite ver dónde en qué lugar en qué distritos tengo datos reportados esto no es no es ideal verdad para el análisis como decía pero pero sí podría tener datos aquí y las unidades organizadas abajo ahí está y entonces bien puedo ver en cuál de los distritos tengo información reportada y de qué tipo donde mis barras implican el número de casos contra el número de personas en este año esto lo voy a guardar casos muy bien y lo vamos a ubicar posteriormente en el en el tablero vamos a ver otra otra forma de analizar esto es utilizando las barras apiladas por supuesto como aquí estoy viendo casos contra personas entonces podría haber la proporción entre entre casos y personas normalmente lo ideal es que tuviéramos una proporción de uno a uno obviamente aquí tenemos como como marco está registrado con con dos casos mi proporción de casos es contra personas es mayor y se puede ver claramente cuando vemos que la barra que corresponde a al número de casos es más grande que la barra que corresponde al número de personas si yo vengo puedo cambiar aquí el orden y entonces que ocurre que el número de personas cambia de color primero el verde y luego el número de casos en azul y vamos a ver en nuestras opciones donde tenemos el estilo yo puedo cambiar el set de colores como pueden ver aquí justo en el orden en el que vemos aquí en pantalla empezando de izquierda a derecha es el color que le va a asignar a mis elementos de datos e indicadores como aparecen en la lista vamos a ponerle un patrón justo como aparecen en la lista de arriba a abajo regresamos al normal y como decíamos aquí hay controles ya controles muy detallados sobre si queremos la generación automática de los títulos si queremos que no me ponga ningún subtítulo por ejemplo y el título puede ser personalizado o puede ser autogenerado personas casos en el ángulo donde quiero que ubique el título y lo voy a pedir que me lo ponga a la izquierda y que sea en negritas ahí está personas y casos en el año el subtítulo lo he quitado aquí está el subtítulo no lo estoy desplegando de todas formas el subtítulo sería cuando tengo cuando tengo un dato en el filtro se generaría se generaría automáticamente ese subtítulo muy bien entonces como tarea para el día de hoy les voy a pedir que hagan lo mismo que yo he hecho aquí que utilicen un indicador para la cuenta de casos y otro indicador para la cuenta de personas y que nos pongan la proporción en estas tablas apiladas un informe similar a este y lo pongan nos lo incluyan en un documento con la captura de pantalla vamos a ver otra situación otro caso voy a guardar aquí este cambio y vamos a revisar ahora en el caso de vamos a ver otras otras opciones yo podría tener líneas vamos a activarlo como tengo muy pocos datos realmente no me va a pintar una línea pero en este tipo de informe tenemos una situación particular y es cuando vamos a las opciones en las series me ha permitido tener más de dos ejes y esto me va a permitir tener distinto tipo de gráfico para cada uno de mis datos voy a decir que personas lo quiero como barras y que lo quiero en el eje dos y el número de casos que lo quiero como líneas y lo quiero en el eje uno entonces como pueden ver aquí tengo en el eje uno el número de personas y aquí me aplica la leyenda y en el eje dos tengo el número de casos que me lo aplicaría con con un punto que serían las líneas como lo está combinando porque es en el mismo distrito tengo el punto aquí podemos ver el punto por debajo de la por debajo de la barra si yo doy un clic en el título me va a deshabilitar este dato y puedo ver con más claridad dónde me he puesto este esta información entonces esto nos va a permitir analizar nuestra información donde tenemos datos distintos datos que nos generan dos escalas diferentes aquí podemos ver cómo para el eje dos me establece una escala que va del del 0 al 4.2 mientras que en el eje 1 establece una escala que va del 0 al 7 y esto me va a permitir hacer esta comparación con los dos ejes vamos a pedirle que me agregue un periodo fijo anual le voy a pedir el año anterior claro no tengo datos pero parece que uno de mis datos efectivamente tengo datos en el 2020 con el número de casos y para el número de personas solo tengo información en el 2021 y aquí puedo ver los dos años una 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 variante interesante en este en este caso en un reporte donde queremos hacer una vigilancia epidemiológica comparando dos periodos dos años es en vez de tener mi reporte de líneas o las barras le voy a pedir que me haga un año contra año y esto es puede ser columnas o puede ser barras le voy a pedir unas barras y lo que voy a pedirle entonces es seleccionar este año y en la categoría últimos dos semestres pero entonces vamos a ver qué pasa con mis datos vamos a ver Unión de la iniciativa, estoy bien. A nivel de distrito, sí. Y mis datos, sí. Bueno, lo vamos a tener que revisar, pero en este caso me permitiría, me debería permitir hacer un comparativo donde en vez de tener, como veíamos en el reporte, en vez de tener los dos años en paralelo, los tendríamos uno por encima del otro, mostrando la información. Claro. Sin embargo, vemos que aquí tengo un detalle precisamente con mis datos y no me está permitiendo hacer esta comparación. Enzo, ¿tú tienes un ejemplo de año sobre año? No, directamente aquí, déjame buscar en Play quizá. Unión de la iniciativa. pero como pueden ver en mis series tendría la opción de desplegar múltiples años este año por ejemplo y el año pasado y en las categorías tendría que permitirme mostrar los semestres o los trimestres vamos a ver los experimentos vamos a ver vamos a ver Bueno, no nos atoremos con esto. Si inventamos un ejemplo que nos permita hacer análisis, como no tenemos los datos aquí. Tengo un pequeño ejemplo aquí de VIH, si quieres. Sí, ¿nos lo muestras? ¿Cómo no? Bueno, creo que esto es lo que estás buscando, me parece. Aquí les estoy mostrando, creo, un ejemplo de distintos casos de gente que está viviendo con VIH, ¿verdad? Pacientes, y ahí tenemos el año 2020, en esa línea. Bueno, aquí los datos son un poco raros, ¿verdad? Pero porque son datos falsos, ¿verdad? Y ahí tenemos el año que va, de 2021, y solamente tenemos datos hasta mayo, porque a partir de ahí no hemos trabajado más con este programa. Pero ahí tienen eso. Exacto, es correcto. Y es precisamente para un tema de vigilancia epidemiológica que es muy importante, que podamos hacer la comparación de los mismos periodos uno contra otro. Aquí estamos viendo la comparación de febrero, por ejemplo, febrero 2000, febrero de un año, contra febrero del otro año. Entonces, comparar mismos periodos, precisamente. Le muestro otro que es también parecido, que tiene un poquito mejor información quizá, y esto es gente que son pacientes de VIH y que están recibiendo antirretrovirales, ¿verdad? Antirretrovirales, perfecto. Y ven que tienen más o menos las mismas subidas y bajadas. O sea que se ve que hay algo que está pasando ahí en ese febrero que está haciendo las cosas complicadas. Exacto. Justo. Entonces, precisamente porque no sería válido en un caso de vigilancia epidemiológica de tipo de malaria que comparáramos nuestro número de casos, digamos, de diciembre, por ejemplo, en invierno, en pleno invierno, si estamos en el hemisferio norte, no valdría que comparáramos nuestro número de casos de la época invernal con el número de casos del verano. Definitivamente no habría una correlación. Perfecto. Muchas, muchas gracias, Inso. Te lo devuelvo. Muy bien. Entonces, regresamos aquí en el tipo de reportes y podemos ver informes precisamente lo mismo por área. Vamos a regresar aquí con los datos y el periodo. Periodos, no periodos fijos, sino periodos dinámicos que voy a pedir nuevamente. Personas, y dijimos que teníamos personas y casos. Ahí estamos. Personas y casos. Vamos a las opciones. Dijimos que en los ejes, en las series. Ahí estamos con el dato actualizado. Todavía me muestra aquí las personas como puntos. Ok, un eje, un eje, actualizamos. Sí, aquí tenemos precisamente que va del 2021, 20 al 21. Y mi periodo. Ok, del 20 al 21. Listo, podemos cambiarlo a área. Podríamos cambiarlo. Claro, como decimos, hay muy pocos datos ahí en el programa, pero, por lo tanto, no nos va a permitir hacer este despliegue de áreas. Pero tenemos también la gráfica de pastel, que aquí nos serviría muy bien para revisar, por ejemplo, la distribución entre los casos que fueran, que tengan un resultado favorable, recuperado, contra casos referidos y casos con otro resultado. Vamos, tendríamos que ver datos de eventos. Pero para esto habría que declarar un indicador que nos haga esta proporción. De otro modo, siempre tendríamos aquellos datos que nos presentan un valor, ya sea numérico o verdadero o falso. Como podemos ver aquí, me muestra datos para el trimestre de embarazo. Verdadero o falso, donde es antes o igual a las 24 horas. El peso, la estatura, todos estos valores se pueden evaluar como valores numéricos. Y, por lo tanto, me permite hacer el análisis aquí en el visualizador. Sin embargo, vemos que faltan aquellos valores donde tengo texto o un set de opciones. Y para eso tendría que declarar un indicador que me permita contar el número, ya sea el número de eventos o el número de individuos, con las diferentes opciones, según sea el caso. Vamos a hacerlo por edad, que era lo que veíamos con Marco ayer. Y decíamos que en las opciones, tipo de agregación, que veíamos un conteo. Y podemos, nuevamente, tomar en cuenta que únicamente aquellos datos donde tenga los eventos completados. Y claro, pues entonces tengo, me está contando solo el que tiene cinco años, pero es que creo que es el que habíamos cambiado para tus datos, Marco. Sí, sí, lo veo. Sí, vamos a ver, entonces, datos de eventos, programa de personas. Sí, efectivamente, de personas y edad en años. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, ¿tú tienes este indicador Marco de tasa de incidencia? Aquí tenías un solo dato. Sí, sí, la tasa, pues es un número y es un valor acumulado, exacto. Claro, pero solo lo tienes para 2021, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Aquí está, precisamente nos da aquí 150.000. Porque lo tienes por mil, o por 100.000, perdón. Sí, sí, exacto. Exactamente. Entonces, listo. Aquí, vamos a ver un dato importante que yo les platicaba en el martes, precisamente hablábamos de que cuando pasamos a algunos módulos, en algunos módulos analíticos, para poder hacer el análisis de los indicadores, realmente nos falta tener estos grupos. De otra manera, si tenemos decenas, centenas de indicadores, poder elegirlos aquí en la lista nos va a ser muy complicado. Entonces, tener el grupo establecido, como ocurre aquí, nos va a facilitar identificar los indicadores y poder rápidamente elegir lo que necesitamos para nuestro reporte. En el caso del módulo de mapas, sí, tenemos la situación de que si el indicador no está agregado a un grupo, no nos va a permitir hacer la selección. Entonces, regresamos a indicadores de programa. Voy a seleccionar mi programa nuevamente. Y otra vez, mis dos datos. Como decíamos, como hay pocos datos, realmente no es significativo la forma en que me lo establece, pero aquí pueden ver que establece un área de relación entre el dato de 2020 contra el de 2021 para número de casos con molaria. Y como solo tengo un dato para el número de personas, me sigue poniendo únicamente un punto ahí. Y si lo puedo agregar en pastel, nuevamente vemos la proporción entre el número de casos y el número de personas, donde hay más casos que personas. Vamos a grabarlo también. Esta es la segunda gráfica que les voy a pedir para el día de hoy, que tengamos una donde podemos ver con barras la proporción, otra que podemos ver en un pie. Lo mismo, la proporción entre casos y personas. Y una más, donde tengamos únicamente en columnas. Les voy a pedir una más, donde podamos ver la... En las series, que podamos ver las unidades organizativas. Y en las categorías, vamos a poner nuestro periodo. Vamos a poner ir y vamos a poner los datos que tengamos únicamente la cuenta de personas. No casos, sino personas. Este es nuestro otro... Nuestra siguiente parte de la tarea. El tercer gráfico. Personas. Que va a ser personas reportadas. Y vamos a poner los datos que no son 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 los datos. y vamos a poner y vamos a poner aquí vemos los distritos listo, es precisamente justo así que podamos ver en la parte inferior los distritos y en la parte superior el periodo con los datos en las series ustedes pueden ver como cambia aquí mi informe incluso podría tener el periodo en el filtro lo cual con lo cual dejaría de estar presente vamos a pasarlo aquí al filtro y puedo tener mis datos en las series ¿verdad? y entonces vemos el número de personas por distrito pero aquí lo que sucede es que entonces me haría la suma de los de los periodos y no queremos que nos haga eso queremos poder hacer una comparación por lo tanto lo queremos en las categorías y claro para que no nos haga la tabla con los años repetidos en la parte de abajo lo que tenemos que hacer es modificar el orden en la categoría de modo que primero tengamos el periodo y después la unidad organizativa y aquí lo vemos esto es mucho más limpio fácil de analizar que la alternativa que estábamos viendo listo entonces creo que hemos cubierto el tema de hoy pasemos a a la conversación para ver si tenemos alguna pregunta no hay ninguna pregunta específica para hoy si tenemos una pregunta de Jeremías de antes que no sé si ya la has contestado acerca de reglas del programa quizá la podemos ver más adelante cuando ya terminemos esto la pregunta está en Slack muy bien pero es acerca de las reglas del programa así quizá con las reglas del programa ok entonces lo que vamos a hacer para cerrar el tema de hoy es voy a ir a mi tablero voy a editar y voy a traer estos datos del visualizador que he guardado el día de hoy aquí pueden ver los reportes y tenemos precisamente los los tres los tres que queremos para el para el trabajo del día de hoy tenemos las barras apiladas el pie y las personas reportadas son aquí los voy a poner son estos tres que vemos aquí uno dos y tres para esto voy a editar mi el orden en el que se presentan voy a poner primero mi reporte de barras luego la proporción en pie y después las personas junto con este informe y abajo los dos primeros que hicimos los tres que hicimos anteriormente listo ahí los dejo para que puedan ver son estos tres que hacen la L en la esquina de mi tablero los que queremos que nos compartan con sus datos y su programa como parte del trabajo del día de hoy ok con eso cerramos el tema de hoy y pasamos a las dudas platícame Enzo cuál es esta duda que nos presenta nuestro compañero con respecto a los indicadores no perdón no es acerca de los indicadores es acerca de las reglas de programa reglas de programa es algo anterior por eso te decía terminar esto ahora lo que nos dice Jeremías es que está teniendo problemas con su programa para ocultar la sección de embarazo cuando el paciente es menor de edad o mayor de 50 años a ver entonces vamos al programa cuánto cuáles son las iniciales del programa lo tienes por ahí JNM según recuerdo reglas de programa J NM ahí está aquí está ok aquí está si la edad es distinto a 15 o 49 y el sexo es femenino ¿cómo lo vamos a hacer entonces? dice dice ok aquí es aquí es donde vamos a encontrar este tema que no podemos declarar un rango como está declarado aquí entonces lo que tendríamos que hacer es si tú has calculado la edad y lo has y los aquí vemos que esto es un atributo ¿verdad? entonces tenemos esta variable que es edad que es un atributo tú lo has puesto ahí en el en el perfil de la persona y lo que vamos a hacer en nuestra fórmula en este caso es decir que la edad tendría que estar si la edad es menor a 15 o la edad es ¿tú quieres que sean menores de 50 años? sí me parece que sí tienen que tener menos de 50 años o más de o más de 15 creo que tenía ahí o 19 no me acuerdo que tenía bueno si lo vamos a querer que sea 50 años si a los 50 años cumplidos ya no cuenta entonces vamos a decir que sea mayor o igual a 50 igual no sé cuál es la cuál es la acción que tiene ahí ahora lo vamos a ver o que sea o sea aquí me va a dar verdadero si la persona está por debajo de los 15 años o es o está por arriba de los 49 y para hacer esto en vez de decir 49 mayor a 49 porque siempre vale la pena tomar en cuenta en las edades siempre vale la pena tomar en cuenta sobre todo si hacemos un cálculo que la persona podría tener 49.5 años no es el caso porque es un atributo y el atributo seguramente está configurado como un entero positivo por lo tanto no podría tener 49.5 podría tener 49 o 50 por lo tanto si es mayor de 49 es válido pero por un tema de lógica y lectura de la regla yo voy a decir que sea mayor o igual a 50 ya me va a dar verdadero verdad cualquiera de estos dos con lo que estoy estableciendo un rango y que el sexo sea femenino aquí siempre evaluando la clave y no el nombre verdad esto tendría que estar configurado así en nuestra variable de la regla y luego vamos a ver la acción dice que que oculte la sección ok esto es esto es un dato interesante que nos va a servir para un ejemplo importante nosotros podemos tener elementos de datos dentro de secciones ocultas y utilizar estos elementos para hacer cálculos y y tener referencia a información que no necesariamente está disponible visualmente al usuario de modo que ocultamos la sección y le agregamos elementos siempre agregándole elementos de datos de modo que cuando esta información cuando esta cuando esto se cumple cuando esta condición se cumple si acaso tuviéramos datos en los elementos de datos que están en esta sección del embarazo al momento que la sección se oculta esos datos el sistema no los va a borrar los va a conservar si vamos a un reporte va a aparecer que si anterior antes se le puso que estaba embarazada por ejemplo y que estaba en el trimestre 2 a lo mejor luego le cambiamos el sexto el sexo me ocultó la sección pero no me borró los datos y entonces en mi informe va a aparecer que tengo un hombre embarazado en el segundo trimestre aquí aparte de ocultar la sección vale la pena ocultar también agregar ocultar los campos o elementos de datos tendríamos que ocultar el embarazo y ocultar los trimestres vamos a ver el trimestre de datos y aquí si ocultar el campo me borra el dato no solo ocultamos el campo y ocultamos la sección con eso guardamos y ya podríamos probar como como funciona tu regla listo entonces así es como como quedaría este rango de edades siempre teniendo una evaluación a verdadero cuando el valor está por fuera del rango hacia arriba o hacia abajo y por supuesto como es una como una es una evaluación alternativa uno o el otro siempre agregando paréntesis para aislar la expresión ok entonces vamos a ver el tracker por aquí no lo veo aquí está en el distrito el XO y XO femenino. Con fecha de nacimiento de, vamos a decir que 80. Bueno, entonces, a ver, si este es el programa, estoy, no, creo que no estoy en el programa correcto, ¿verdad? Debería de ser este, JNME. Aquí, voy a decir, porque no tengo edad en años. Ah, y la edad de años aquí, ah, es que en la edad de años nos pones un set de opciones. Entonces, entre 15 y 49, ah, ya entiendo, ok. Entre 15 y 49 contra menor de 15 años o mayor o igual a 50 años. Ah, ya entendí, ¿por qué nos ponías así ese dato? Muy bien, claro. Entonces, vamos a regresar a ver tu regla. Número uno, revisar el set de opciones, porque no lo conozco. Edad, que dice que es texto y que es edad 15 a 49 años. Listo. Entonces, tomo el código de tu opción. Voy a ir a tu programa, nuevamente a la regla. Jنيme. Casos de malaria. Y dijimos qué edad tenías aquí la edad. tenemos que evaluar conforme al código de la opción hay que activar este dato es un atributo y dice aquí edad a ver vamos a revisar otra vez ok ya que corregimos aquí que se utiliza el código de la opción entonces en mi regla de programa dice que utilizas la variable edad en mi regla de programa dice sería edad distinta a 1549 entonces claro aquí como yo lo hice pensando que tú tenías capturado el número la edad del número pero claro lo que tienes es un set de opciones por lo tanto es correcto que validemos que sea distinto de el código de la opción lo que faltaba tú tenías aquí 1549 junto con el guión pero tu código dice está escrito como lo he copiado yo aquí y lo ponemos entre comillas simples entonces si la persona es distinto si la opción es distinta a edad 15 a 49 y el sexo es femenino entonces que me oculte que me oculte los datos de embarazo pero que va a ocurrir aquí si si la lo que va a ocurrir es que si el sexo es masculino no lo va a ocultar si el sexo es femenino y está dentro de y no tiene valor lo va a ocultar pero lo mismo que el que sea masculino me lo va a ocultar entonces aquí vamos a cambiar la regla para que sea que esté fuera del rango de edad o el sexo sea diferente de femenino y entonces lo oculte de modo que si está fuera del rango y el sexo es femenino lo va a ocultar si está fuera de rango si está dentro de rango pero el sexo es masculino lo va a ocultar también entonces es simplemente hacer una una evaluación digamos de teoría de conjuntos para que podamos ver qué resultado me va a dar verdadero para que me oculte la sección y los y los campos entonces claro para sexo masculino o que no tenga valor en el sexo que lo oculte y también siempre que esté fuera del rango sin importar el sin importar el sexo cuando sea femenino aquí me va a dar falso si está dentro del rango me va a dar falso por lo tanto no lo va a ocultar pero si está fuera de rango me va a dar me va a dar verdadero a pesar de que sea sexo femenino y lo va a ocultar así ya debería de quedar funcionando tu regla listo pues si no hay más preguntas por hoy los dejamos con el ejercicio y yo voy a actualizar en módulo la documentación para que puedan ver cuál es el requerimiento de hoy el ejercicio que le estamos pidiendo y que nos puedan subir la padea y nos vemos el día de mañana a la misma hora mañana vamos a ver una continuación del visualizador porque vamos a trabajar con el visualizador de eventos y aquí con este módulo y vamos y vamos a trabajar con con mapas esto es para el día de mañana nos vemos a la misma hora buenas tardes buenas noches buenos días chao gracias chao chao